¿Qué es la presentación de los mitos que tienen el valor de recogarnos parte de nuestra historia y de cultura? ¿También quiénes somos y de dónde venimos? Así es lo que nos imagina a sus personajes, dramas, acciones y emociones. Con ustedes, el proyecto derivando estirotipos con los chicos de Cuánto Año le hago juntos. Vamos allá. No. No. Por Luz. Sí, Chase o Academy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!